¿Supondrá la irrupción de la impresora 3D la muerte del molde de inyección de plástico? Las autoridades pertinentes garantizan que todas las ciruelas empleadas para conseguir el efecto de la escena anterior han sido cultivadas según los principios de la agricultura ecológica, que no han sufrido ningún daño durante el rodaje y que todas ellas acabarán su vida útil convertidas en menornada casera. Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el videotutorial de hoy vamos a estudiar cuál es el papel de la impresora 3D y de la máquina de inyección de plásticos en la producción de la industria moderna. En el link que os dejo en la descripción podéis tener por pantalla toda la información que vamos a ver hoy aquí. El proceso que vamos a estudiar para comparar ambas tecnologías va a ser la fabricación de una carcasa de móvil con el plástico ABS. Vamos a suponer que el coste en plástico para producir la carcasa va a ser de 50 céntimos, así como también vamos a vender cada carcasa a 75 céntimos de euro. Si queremos emplear la tecnología de la impresora 3D, tendremos que conseguir una buena impresora. Nosotros vamos a ir directamente a las impresoras 3D industriales, que son las que necesitaríamos para un proceso productivo de este estilo. Una impresora de este estilo estará entre los 20 y los 50.000 euros. Vamos a suponer que conseguimos una buena impresora 3D industrial por 20.000 euros. ¿Qué producción podemos sacar con este tipo de proceso, con una impresora 3D industrial? Bien, una estimación bastante aceptable sería decir que podemos producir una carcasa en 20 minutos. Por otro lado, si queremos emplear la tecnología de los moldes de inyección, va a depender mucho de si empleamos un molde de inyección fabricado en aluminio o un molde de inyección fabricado en acero. Los moldes de inyección de aluminio van a ser bastante más baratos porque son mucho más sencillos de producir, pero también van a tener una vida útil menor. Esto lo vamos a ver posteriormente cuando calculemos la amortización. Vamos a suponer que el molde de inyección fabricado en aluminio nos cueste 50.000 euros y el molde de inyección fabricado en acero nos cueste 150.000 euros. Vamos a ponerle el triple de precio. En cuanto a la productividad del molde de inyección, una de las ventajas que tiene es que produce mucho más rápido. De hecho, podemos suponer que haga una inyección cada 30 segundos, pero además no tiene por qué producir una sola carcasa en cada inyección. Vamos a suponer que en cada inyección genere 10 carcasas. Por supuesto, todo esto se trata de cálculos aproximados, pero bueno, para hacernos una idea está bien. Vamos a ver los cálculos en una tabla porque será mucho más sencillo. En esta tabla vemos nuevamente los mismos equipos y sus costes asociados que hemos visto ya antes. El beneficio por pieza es el mismo para todas ellas, pues ganamos 25 céntimos por carcasa. Si dividimos el coste entre el beneficio por pieza, podemos obtener cuántas unidades tenemos que fabricar y vender para amortizar cada equipo. De esa manera, vemos cómo tenemos que fabricar 80.000 unidades para amortizar la impresora 3D, 200.000 para amortizar el molde de aluminio y 600.000 para amortizar el molde de acero. Además, también sabemos que la impresora 3D hace una pieza cada 20 minutos, lo que son 3 unidades a la hora, y tanto el molde de aluminio y el molde de acero hacen 10 piezas cada 30 segundos, lo que son 1.200 carcasas a la hora. En definitiva, para amortizar la impresora 3D necesitaríamos 3 años, que es el tiempo que tardaríamos en producir las 80.000 unidades. Para amortizar el molde de aluminio tardaríamos 7 días, que es el tiempo que tardaríamos en producir las 200.000 unidades. Y para amortizar el molde de acero tardaríamos 21 días, que es el tiempo que tardaríamos en producir las 600.000 unidades. ¡Shh! No hemos tenido en cuenta el coste de la máquina de inyección, pero bueno, como en la misma máquina se pueden poner muchos moldes, vamos a obviarlo. Viendo estos resultados no nos queda ninguna duda que desde el punto de vista del retorno de la inversión, la mejor opción sería el molde de aluminio, porque en 7 días habríamos recuperado toda nuestra inversión. Pero claro, este no es el único criterio que podemos tener en cuenta. Asimismo, para que esto fuese cierto, necesitaríamos poder tener salida, es decir, poder vender todas esas carcasas. Así, en función del criterio que vayamos a adoptar, la solución correcta será una u otra. Por ejemplo, si sabemos que podemos vender 200.000 carcasas y esa es la tirada de un molde de aluminio, pues en ese caso lo mejor sería el molde de aluminio, porque sabemos que vamos a vender todas esas carcasas y una vez ha terminado la vida útil del molde, lo retiramos. Pero si sabemos que vamos a vender en torno a 2 millones de carcasas, seguramente lo que más nos interese sea un molde de acero. Pero si lo que queremos producir son 15 carcasas diferentes, con una unidad de cada, para probar cuál es mejor y cuál es más resistente o cuál se vende mejor, pues evidentemente no vamos a hacer ningún molde. Vamos a coger una impresora 3D. Otra de las ventajas que presenta la fabricación mediante impresión 3D frente a los moldes es que mientras que los moldes, todas las carcasas van a tener que ser iguales para el mismo molde, en la impresión 3D, en la misma impresora 3D, podemos producir diferentes carcasas e incluso diferentes tipos de piezas. Eso sí, la capacidad de producción de la impresora 3D es infinitamente más baja. En resumen, que si lo que queremos es hacer prototipado, lo mejor será la impresora 3D. Si lo que queremos es recuperar la inversión lo antes posible y sabemos que vamos a poder vender hasta 200.000 carcasas, vamos a coger el molde de aluminio. Si queremos producir muchísimas carcasas, estamos hablando de un millón, dos millones de carcasas por lo menos, porque sabemos que las vamos a vender, lo mejor será el molde de acero, si es que podemos pagar la inversión inicial. Y bueno, no habíamos hablado hasta ahora de esto, pero si lo que queremos es una calidad de la carcasa muy buena, también va a ser mejor el molde de inyección, porque el plástico inyectado tiene una calidad en los acabados superior a la de la impresora 3D. Asimismo, si la velocidad de fabricación es un factor importante, nos vamos a olvidar directamente de la impresora 3D. Para esto el molde de inyección no tiene parangón, estábamos hablando de unas 10 piezas cada 30 segundos frente a una pieza cada 20 minutos. Son ligas diferentes. ¿Dónde queda entonces la impresión 3D en la industria moderna? Bueno, pues por un lado, como ya hemos dicho, para prototipado. Y luego también hay una nueva aplicación que está empezando, que es la fabricación de moldes fabricados en ABS especial a través de impresora 3D. Es decir, no fabricamos las piezas en la impresora 3D, sino que fabricamos los moldes en la impresora 3D. Esto empieza a poderse realizar, pero hasta ahora estos moldes no se están empleando, ni mucho menos a gran escala en industria, y además tenemos que decir que estos moldes fabricados con plásticos tampoco pueden hacer tiradas de más de 100 piezas, con lo que por el momento son una cuestión interesante, pero todavía no podemos hablar de que se estén empleando a nivel industrial. Otro aspecto interesante son las granjas de impresoras 3D. Estos son fábricas donde hay cientos de impresoras 3D fabricando a la vez. De esa manera, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos evitar el problema de la velocidad de fabricación. Vale, de acuerdo, una impresora puede que tarde 20 minutos en producir una carcasa, pero hoy sí tengo 1.000 impresoras. Pues entonces ya estoy produciendo 1.000 carcasas cada 20 minutos. La cosa cambia. Ahora bien, ¿esto es rentable o no? Pues quizá para quien quiere construir las carcasas sí, si las subcontrata a una granja de impresoras 3D. Pero desde el punto de vista de la rentabilidad de la granja de impresoras 3D, no lo tengo claro. Habría que preguntar a algún dueño de este tipo de granjas. En cuanto a las máquinas, por arranque de viruta, estarían en algún lugar intermedio entre la impresora 3D y el molde de inyección. Por supuesto, no pueden producir a la velocidad que produce el molde de inyección, pero sí que producen mucho más rápido que la impresora 3D. Así es que su lugar en la industria estaría en un lugar intermedio entre la impresora 3D y el molde de inyección. En definitiva, la impresión 3D no viene a sustituir al molde de inyección, ni mucho menos va a desplazarlo. Lo que viene es a cubrir un nuevo nicho de mercado que es complementario al mercado del molde de inyección de plástico. Es decir, es una nueva tecnología que viene a sumarse a lo que ya teníamos hasta ahora. Si te ha gustado y quieres ver más vídeos de este tipo, ya sabes, suscríbete.